Perdón, le quiero decir una cosa porque lo estoy viendo en la parte. El que está atrás es el cigoló, pues lo estoy viendo desde hoy. Sí, Marcelo. Sí, sí. Perdón. Pero está quebrado. No, no, pero... No, no, un minuto. Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, cigoló. Pero no, no, lo veo, lo veo primero. No, no te conocía, no. Te veo, te vi por la gorra del cigoló. ¿Cómo andas? Tanto tiempo, ha sido un montón, estaba desaparecido. Hemos vuelto por más. No, 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 no. Sí, sí, sí. Por más. ¿Qué significa? ¿Y antes que estaban por menos? Por menos, por menos. Pero contame, ¿qué estás haciendo de tu vida? El cigoló, chico. El que se levantaba, el que conocía a la mejor en mina de Argentina. ¡Vol de gaso, adelgazó! Estuve con las mejores igual, eh. ¿Con quién estuviste así de alto nivel? ¿Hola? Con la hermana de... Bueno, con la hermana. Azafata. Con la azafata. ¿Con quién? Con la hermana de Flavio. ¡Alto vuelo! Claro. La hermana de Flavio. Ah, la hermana de Flavio Mendoza. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora estás solo o estás con esa chica que está ahí en la... No, estoy con mi pareja nueva. Ah, perfecto. Entonces no hablemos de lo anterior, te entiendo que estés medio trabado. Perfecto. Muy bien. Sos malo, no, no, pero bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué haces de tu vida, Chico Ló? Ahora me estoy dedicando a la música electrónica. Ah, ¿hacés? Ah, guau. Sí, sí. ¿La música electrónica? ¿Qué haces? La música minimal. ¿Eh? La música minimal. Minimal, que es una como Millenial más chica. ¿Y cómo es la música? No, no, no. Es solamente... Marshmallow, ¿qué es? No, una onda Herold y Kay. Es una onda muy... ¿Y estás tocando en varios boliches? No, en dos nada más. Complejo, en X y en Barahín. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, qué bueno. No sabía que te gustaba esa música escopada, Chico Ló. Sí, me mata, me mata. Perdón, perdón. Perdón, Ángel se quedó, ¿eh? Porque no lo tenía el Chico Ló que estaba acá parado. No, no lo tenía. No, no le estaba diciendo a Pampita que tiene amigas sueltas que le puede presentar alguna. Ah, las mejores tiene, Pampita, ¿eh? Las mejores tiene. Sí, pero están para Jope, por favor. Bueno.